Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo y nunca se olvidan Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo En el canal de la mora, aquí estamos los reglentados Hoy tenemos informaciones, prejecita, prejecita Y lo bonito, sin anuncio, sin pausa Y de una vez las informaciones Y aquí las informaciones Y de última, de última Hasta nuestras oficinas ha llegado una información Y es que presten atención señores que están escuchándome a través de la radio Y es que para el año que viene, en la escuela Laura Vituña Al profesor Roy, le impedirán el paso a la segunda planta Esta se puede derrumbar ¿Dónde lo que? El elefante, en su peso puede derrumbar el puente colgante de Jarabacoa Pero por ahí pueden pasar, los lagartos como Carlos es un profesor, aquí no Cuando se trata de actividades de la escuela, Laura Vituña Así también lo es Kiko Pues este es un cien pie Un cien pie Bendiciones, feliz cumpleaños Kiko Esos son los deseos de tu fiel amigo y hermano Agustín Acosta En estos momentos quiero desearte lo mejor para ti, para tu familia Y recuerda que los años de un ser humano no se cuentan por lo vivido Sino por la vivencia y los amigos que uno tiene Gracias de todo corazón por tu permitir yo ser tu amigo, ser tu hermano Quiero recordarte algo que hace 20 años ya estoy en el coro Y tu fuiste quien me hizo la oportunidad, me reconozco tu discípulo En verdad no soy tu discípulo, amado, porque tienes tantos discípulos Que yo no se cual tu vas a elegir Pero si reconoces que tu si eres mi maestro, mi profesor, amado Bendiciones que el Señor siga deslamando su gracia y su poder en ti Y también quiero recordarte ese día de enero que tu fuiste el que me llevaste a la hermandad de Maús Ese movimiento que yo con tanto amor, con tanta entrega he dirigido Y que en este momento lo estoy asesorando Si tu no hubieses estado con tu mano sanadora en ese momento Que sería de mi como dice San Pablo Que sería de mi si hoy yo no evangelizo Gracias a ti porque tu me llevaste por estos caminos Bendiciones que el Señor siga deslamando gracias sobre ti Y recuerda algo, estoy haciendo una función quizá equivocada Pero no me siento capaz porque vuelve a tu coro Que ese es tu coro Y cuando tu quieras te lo entrego Porque yo lo que soy es un discípulo de tu vida Te quiero, te amo, te adoro Gracias Felicidades Kiko Que alegría poder regocijarme con usted Y darle gracias a Dios por el maravilloso don de su vida Kiko es una persona, diría extraordinaria Que admiro mucho por su cercanía, por su fraternidad, su entusiasmo Un salesiano al 100% Admiro mucho Kiko de usted, su paciencia, su cercanía Le deseo que hoy y siempre el Señor le dame muchas bendiciones Y que haga realidad todos sus sueños Aquel sueño que tanto lleva en su corazón Y que también vea en su camino a la Virgen Como Don Bosco El ser salesiano al 100% como dije No es solo por su alegría Su cercanía, su espíritu de familia Que intenta crear en todas las personas que se avecinan a usted Sino también por ese corazón grande Un corazón que como decía también Jesús Que se hace niño Y creo que para usted ya tiene un pedacito de cielo ganado Ojalá que continúe así Le aprecio y le quiero muchísimo Espero también que el Señor nos permita disfrutar algunos años más Pero estamos en sus manos Y que sean muy felices Lo quiero mucho Y en mi voz está la voz de todas las hermanas, de los muchachos Hoy no podremos cantarle cumpleaños feliz Porque yo en esta noche todavía no canto Pero sí recordarle que es solo hasta los 15 Con esto es que su corazón se mantenga siempre joven Felicidad Que no soy galán como William Levy Pero tengo una chemba que besa heavy Además la belleza es relativa Me veo feo porque ando sin la llave del Mercedes arriba Aunque todo eso es disparate Canto con melena, tiene que conformarte Parate delante del espejo Y mirate, hasta un beso tirate Estoy lejos de un príncipe azul Pero de bacanería estoy full Tengo un swing sabroso Y un corazón hermoso que es lo más valioso Feo de día, polindo de noche Yo estoy conforme con lo que Dios me dio No importa que sea feo de día Polindo de noche Yo lo que sé que yo tengo mi flow Es barrigol, cariñosamente Kiko Recuerden que no se cumple años todos los días Sino que se cumple años una vez al año Se está poniendo viejo pero Eso significa con más experiencia Con más capacidad de entrega Y no se olvide el compromiso que ha asumido Que beneficio a los jóvenes De manera particular o más necesitados Y este mensaje para ti No te olvides, jamás Ten fe que los mejores comienzos Vienen después de los peores finales Ánimo y bendiciones Buenas nuevas para todos Un saludo como hermanos Para ti nuestra lealtad De los muchachos del Seguzal El Seguzal te necesita Las puertas abiertas abiertas están La lealtad de los muchachos del Seguzal ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó la canción? Una canción tuya Aquí estamos Parte de los que formamos parte del coro Digo, yo no Yo entré después Porque estos son más viejos que yo En el coro y algo más Son más viejos que yo Ellos 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 Cuando yo entré ya Pedro estaba Ahí estaba Mari Compadre Jesús Estaba usted también Estaba también Mari Compadre 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 ¿Te acuerdas? Compadre 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 ¿En 1980? Sí, señor ¿En 1981? ¿En 1980? 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 En 1980 ¿En 1980? ¿En 1980? Yo no puedo hablar de nada Yo no estaba ahí Un poco como Marisa Sí Yo entré en 1981 Me llegó Miriam Miriam Suárez No, Miriam es... No, Miriam No, Miriam Y como a los tres años Como a los tres años Como a los tres años Me dijo con usted Uy, sí Me comió mucho conejo Mucho conejo Mucho conejo Ay, mi compadre Alguien me dijo a mí De la forma en que Kiko llegó al coro Ah, ¿te se puede? ¿Todo batería? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No El papá de Kiko ingresó al coro Se traba al instrumento la batería Sí, sí, sí Tenía cabello Kiko tenía cabello Tenía cabello Sí Mucho ¿Se trae la batería o la batería? Compares ¿Y esos cabellos dónde están? ¿Dónde están esos cabellos? en el baúl de experiencia no lo voy a hacer cargobar pero cuando yo entré yo no tenía la foto cuando yo entré yo tenía una foto normal ya se estaba actualizado me dicen pero león sí sí y y y tratando de ganarle a pedro con una canción de aquí ah no pero 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 fue mi compadre compadre este viaje sin aterreo ah si no se hable no se hable más y así comentario sí no 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 porque es lo que no afinaba mucho por el fregamiento bajo oye afinaba en el bajo teníamos teníamos una playa de 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 enrique cecilio de simer Asi y Moreno Ah, y tu padre Ah, eso no es lo que mal Yo que... yo que vení con mi madre No, 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 no Si, los bajos, rezonaban ¿Otodos yo usted ya Moreno me estaba en el estado? ¿Quién? ¿Cuándo yo usted ya Moreno me estaba? ¿Cómo que no? ¿Tú porque no te puedas? Si, ¿no? Lo que pasa ya es que esos tiempos... Lo que pasa es que, cuando... Eramos mucho, porque ahí estaba este muchacho de... ...Divitambo ya también Yo me acuerdo de Cristian como padre cristian gilbert hugo también por el amor que es de cambolla y hubo el grupo que yo digo que es de cambolla también había mucho barrio tenía mucha y es que me digan en el tanque gríjeme, gríjeme pero se de esa nueva generación esa es la nueva generación de la nueva generación y otra generación y otra generación, otro barrio, los monos ah, monos hermanos no, monos monos de camboña monos de camboña monos de camboña tampoco opinaba mucho ay, ay, ay oiganme alguna anécdota que tengan ustedes contigo alguna anécdota algún pic una vez fuimos a la capitana aceleró la Eucaristía en radio ah, esa es la televisión dominicana ay, que frío así ahí, santísimo una muchacha más tímida que todos los tímidos y que no ir sin preparación yo fui 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 A Siloares Jiménez y a Domoro Juvenil. ¡Ay! Se le rompió la timidez. Muchas cosas. A parte del compadre. A parte del compadre. Incluyendo. A mi ingresa. No, no, de que compadre a mi ingresa decía. Como que me de moreno. Yo recuerdo una métrica. Yo recuerdo una métrica. Yo recuerdo una vez que estábamos en un grupo de baile. Fue un equipo. Yo no sé si usted estaba... ¿Un grupo de baile? Sí. Y yo diría un grupo de baile. Y estábamos una vez. Estamos con los muchachos de este lado. Y los varones de este lado. Y Kiko dije que para darle una sorpresa a nosotros. Salimos de nuestros pantalones de remancado hasta aquí. Y cuando Kiko salió de vuelta a la canilla tan larga. Parecía un cubierto. Pero atacaba una risa. Que a mi me tocó una risa. Que a mi me dolía hasta el estómago. A mi no tuvieron que dar hasta agua. Yo no podía ni pararme. Cuando vimos a la canilla tan larga. Hablando y bebiándose. Porque ese humor, a pesar de los años, él no ha perdido su humor. No, no, no. Y es aquí. Pero está diciendo viejo aquí. No, no, no. No es que le estamos diciendo viejo. Es que estamos viejo. No es que no le estamos diciendo viejo. Acuérdense. Acuérdense. Que el vino mientras más viejo, más fuerte. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! Lo que quiero decir es que esa chispa de ese dinamismo. Y ese como hazme de ir en los grupos. Porque para ellos son los grupos. Eso es lo que lo han tenido. Es lo que lo han tenido. Porque tú comparte con Kiko actualmente. Y te remota aquellos años de los ochentos. Sí, sí. El compadre siempre se salía con la de... Una vez estábamos en... Ustedes acuérdense que hacían reuniones de nadie. Sí, claro. A veces salíamos de la misa. Y nos quedábamos ahí en un incesto. Y había mucha gente que llegábamos ahí sin desayunar. Y teníamos que esperar a salir. Yo creo que era cada quince, Diego. Y los estómagos son ángulos. Y los estómagos son ángulos. Y todo el mundo, ya tú sabes, lángulos del ángulos. Y toda esta muchacha presumida en ese tiempo. Isla Moronta que estaba en la cintura. Y al compadre se le ha ocurrido. No sé dónde fue, que él encontró un pedazo de cochecuma. Que parecía más torta. Parecía un pedazo de torta así. Y el compadre me dijo. Dime lo que tengo aquí. Y yo le he dicho a la misa. Y le ha quedado de una mujer ahí atrás. Y yo le he dicho a la misa. y 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 me dijeron ellos que teníamos que grabar rápido sin embargo después que hemos comenzado a grabar porque como no va a estar contigo a Pedro se ha olvidado que tiene que ir a cocinar a 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 muchas muchas generaciones como la nuestra la década de los ochenta no vuelve a ah ya 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 para mí y no fue el sol a un par de equipo de algo especial de verdad se lo digo especial y especial en lo personal especial en los delados especial cuando lo elegí como un padre Ya usted puede ver que no lo he equivocado Usted es una persona Sumamente especial para mí En todos los sentidos de la palabra Para todos nosotros Sí, sí, sí En lo personal Para todos En lo personal y todo Y lo quiero Lo hago Y si usted tuviera que le daría un beso en la cara Pero tíreslo No, tíreslo Tiene que mirarse en la cámara ¿Cómo se conmigo? Y lo que no me gusta, compadre Lo que no me gusta Cuando va a ver los campamentos Usted, cuando no me ve Marcilla, ahí está usted ¡Venga! No, es así que me dice Cuando va a ver los campamentos Piena de ver Marcilla ¡Vale, te cago! ¿Hay un perro? Pedro Sí, en especial Todos sabemos Que yo di Un paso gigantesco Porque yo soy tímido Y haber pasado por la escuela De mi compadre Eso es mi escuela Que no aprendió Y que no llevó una experiencia Para su vida Junto de mi compadre Porque no quiso estar aquí O sea, estaba por estar No por aprovechar Lo que él Quiso enseñar Nada, si yo Soy lo que soy hoy Se lo agradezco A tu compadre De todo corazón Reitero lo mismo Que dice El compadre Jesús Le queremos Le respetamos Y nada Adelante Y vamos a estar siempre con usted No, no, no Mi respeto para usted Voy yo Gracias a Dios Padre y compadre Gracias a Dios Por dar un set Gracias por usted Crear este coro Gracias por usted Crear este coro Porque en este coro Está que vea Este corito Este corito ¿Te acuerdas? Que hubo una moja Que dijo De este coro Van a salir Coros y coritos No me acuerdo De qué moja Acuerdo Me toca a mi Kiko Tú sabes que tú eres mi hermano Y gracias a ti Aprendí a no tener miedo A lanzarme Cuando cantaba Tú te recuerdas Lo nerviosa que yo me ponía Y cómo tenía Y lo nerviosa que te pusiste En aquel festival En un festival Que me tocó cantar Que Kiko iba a aprender A cortina Porque me estaban mojando Una cosa rara Pero nada Kiko Tú sabes que Te lo dejo a ti Que aprendí A dominar El escenario Ah, el diafragma El diafragma Que no sabía Para nada Pero gracias a ti Aprendí a rezarme en la vida Y a perder el miedo escénico Te quiero mucho Tu hermana Mari A lo que yo te debo decir A lo que yo te debo decir Tú te lo sabes Te lo he dicho muchas veces Te admiro Y te respeto Hasta lo último Tú sabes el cariño inmenso Que hay en mi corazón Para ti Aunque yo sé también Que de allá para acá Pero Gracias Por todas las cosas En las cuales Tú me has hecho crecer Todos los que estamos aquí Sé que Hemos crecido Gracias a ti Pero yo te doy gracias Principalmente Porque ese miel escénico Lo dominé Gracias a ti Compadre Yo quería que Compadre ¿Qué? ¿Usted estáñido? Compadre Yo sé que usted Va a tirar su labir Porque yo lo sé Yo conociendo Yo no traje Pero vea mi suerte Vea Vea un pedacito Venga mi pañuelo Y mi suerte Pues no le va a dar ¿Qué? No, no, no Una toalla Miren compadre Esto es para conseguir Una lagrimita No es de ver ¿Ok? ¿Es lo va a ver? ¿No vamos a tomar? Sí Ok Mire usted lo va a ver ¿Vea? Una lagrimita Yo voy a llevar Este suerte No quiero puño Compadre Lo quiero puño ¡Talán! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y venir por ahí No somos los mismos Los amigos así Que no se ven Quizás muy seguidos Cuando nos encontramos Lo festejamos Vente conmigo Nuestra vida es así Viajar, cantar Es nuestro destino Es nuestro destino A veces llorar A veces reír Seguiré el camino Nuestra vida es así Ganar, perder Es siempre lo mismo Es siempre lo mismo Y al final Los amigos No se olvidan De sus amigos Y al final Los amigos No se olvidan De sus amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!